La guerra también lo es, pero no hay catástrofe más grande para la República Argentina que el endeudamiento que se produjo en el gobierno en el periodo entre el 2015 y el año. ¿Ustedes por qué creen que pudimos tener 12 años y medio de gobierno en la República Argentina y buenos salarios y hacer satélites y que los científicos volvieran al país con el programa Raíces y distribuir más de 5 millones de computadoras con los chicos y construir la asignación universal por hijo como una... No, 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 esto no depende de personas, depende de políticas que hagan determinadas personas. No es una cuestión personal, es una cuestión política. Y este acuerdo que se ha firmado... Ah, yo quiero primero desmistificar un poquito esto del acuerdo porque parece que a uno no le gustara el Fondo Monetario Internacional por una cuestión dogmática o que no quisiéramos pagar, por supuesto que sí. Si te dieron 45 mil millones de dólares lo vas a tener que devolver. Esto está claro, nadie pretende que no lo devuelvan. Tampoco tengo una cuestión dogmática ni ideológica con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a necesitar que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos todos juntos frente a nuestro principal desafío que va a ser revisar ese acuerdo para que necesariamente... No para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Para que nos dejen crecer. Entonces, es imprescindible el cambio de actitud que no pasa por darle la razón en cuestiones que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí en esto, en lo fundamental, en el eje. Después la gente votará si le gusta cómo le paga el sueldo 1 o cómo le gusta la tarifa del otro, pero ponernos de acuerdo en esto. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, podremos tener 20 vaca muertas, 80 mil toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares. Y fundamentalmente, y este es mi gran temor, para finalizar la charla porque es el fin de la exposición, me tengo mucho temor a la fragmentación política. ¿Qué es la fragmentación política? Miremos un poquito en la región. Miremos un poquito en Latinoamérica. Esto es lo que quiero decirles. Y este era el motivo de esta exposición o clase magistral con motivo de honoris causa. Aportar. Aportar ideas y discusiones. No podemos seguir en un debate tan chato y tan mediocre y tan manejados de los medios de comunicación. No lo los merecemos. Y sobre todo ustedes, estudiantes de universidades públicas, muchas gracias a todos y a todas. Y ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Ahí teníamos a Cristina Fernández de Kirchner en dos intervenciones. Una más breve pusimos, donde hace referencia al tema de la droga, que nosotros tratamos de trabajar la semana pasada. Se dieron cuenta, ya no se habla más del narcotráfico en Rosario. Y ese es un problema que no se resolvió, ni se va a resolver rápidamente. No porque sea pesimista, sino porque, tal como lo explica Cristina, en esa intervención que hace con el padre Pepe, de un encuentro que hubo en Luján, el problema de la droga hay que resolverlo integralmente, con lo político, con lo económico, y interviniendo no con tanquetas, porque sí, con una tanqueta podrás voltear un búnker cuando ya encima no está el narco, pero no vas a resolver el problema de la gente. La gente tiene problemas, y hay gente que trabaja en la droga, jóvenes, porque no encuentran otro trabajo. Así que, fíjense, hasta dónde llega la posibilidad de esto. Entonces, ¿nosotros vamos a salir a matar pibes? Eso creo que es lo que alerta a Cristina, y es uno de los debates de fondo. Pero, a ver, su intervención, el otro día, en Río Negro, por lo menos, lo que yo rescato es ese final, donde dice que vamos a tener que hacer un consenso muy grande. Ella dice que ya no tenemos las hegemonías, ni ella tiene las hegemonías que tenía, lo dice, en la década ganada, y tenemos que construir consensos para abrir la renegociación de la deuda que nos dejen desarrollarnos para después poder pagar. Ella dice que hay que pagarla. Yo le agrego, creo que no lo planteó ahí, en esta radio lo plantea Robeli, yo estoy de acuerdo con lo que dice Horacio, el miércoles volveremos a charlar, sé la relectura que hizo de lo de Cristina, hay que investigar. Pero, a ver, investigar no es meter preso a nadie, es investigar en qué se fueron los 41.000 millones de dólares. Después se verá qué intervención se hace desde el punto de vista judicial. Pero además eso se hace con la computadora, no se necesita sacar a la policía y investigar a ver cuánto se llevó fulano de tal, o cuánto, no. ¿A dónde fue la plata? ¿Quiénes compraron los dólares? ¿Y a dónde lo pusieron? No es tan difícil. Se inició, y hay un proyecto de ley de Oscar Parrilli, cristinista, si lo sabes, que se aprobó en Senado y falta que se aprueben diputados. Eso es atreverse. Eso es lucha y vuelve. El lucha y vuelve no es una categoría inventada en la década del 70. En la década del 70, ¿sabe qué era el lucha y vuelve? Los pibes y la guerrilla. Tomando empresas, tomando distintos lugares, haciendo política social en las villas y en un montón de cosas más, y los sindicatos peleando por sus salarios, más allá de lo que se decía, pero además denunciando los grandes monopolios. Ese era lucha y vuelve de los 70, que yo también lo viví, aunque era muy joven. Hoy el lucha y vuelve es investigar. Si el eje es la deuda. A ver, en Colombia, Petro hizo un eje. Paz o guerra. Vamos a la democracia. Vamos a ganar para que vuelva la paz en Colombia. Hay desigualdades. Están las bases de Estados Unidos. Hay un montón de cosas que se van. Pero hay que elegir un eje. Él eligió el eje de la paz. Y ganó la selección y está trabajando el eje de la paz. discute con la guerrilla, discute con los milicos, discute con esto. Pero tiene como eje su gobierno la paz. Cristina plantea, y yo no estoy en desacuerdo con eso, que hay que discutir el tema de la deuda. No se puede seguir pagando la deuda tal y como está planteada. Ahora, ¿cómo se generan esos consensos? Y lo que discrepo es que al día siguiente se hace el encuentro del kirchnerismo puro y duro. Ahí no estuvo todo el kirchnerismo. No estuvo todo el frente de todos. Y definen pegarle a Fernández. Bueno, entonces, primero hay que sacar a Fernández y después hacemos la unidad. ¿Y la unidad con quién la hacemos? Si yo me tomo de lo que dijo hace pocos días atrás, y escribí una nota, Máximo Kirchner dice, proponía esto. Si Larreta, Massa, De Pedro, Fernández, Cristina, Manes y hasta la izquierda se presentasen ante el FMI y le dijesen, así no podemos, tendríamos un resultado diferente al que estamos soportando. No creo que Máximo haya cambiado en 15 días. Ahora, cuando están las cámaras y hay un acto, se empiezan a decir otras cosas. Si vamos hacia esa unidad, que va a ser imposible si no hay... A ver cómo sentamos a Manes y a Larreta y a Massa a discutir lo que ellos ya han aprobado. Pero bueno, supongamos que esa es la idea y esa es la tarea. El acto del once es para pegarle a Alberto. Y yo no lo defiendo, Alberto. Digo, ¿cómo se hace la unidad? Eso que dice Cristina, y con esto termino. Una de las cuestiones que más le preocupa es la fragmentación política. ¿Cómo resolvemos la fragmentación política si le pegamos todos los días a uno y encima que es de la misma fuerza? A uno, a dos o a tres. Es muy complicado. Y lo mismo sucede con los otros sectores que hacen eje en los que... Entonces, yo no sé cómo vamos a llegar a elecciones armando una lista de unidad con un proyecto común, si además no se discute el programa, como lo viene diciendo y lo decíamos. Hasta hace un minuto nomás con Mempo Giardinelli. Estos son los debates y creo que hay que profundizarlo. Hay un eje, es el de la deuda. Vamos a resolver ese. Que se investigue y que se va a pagar de otra manera. Para eso tiene que haber un acuerdo político. ¿Es posible hoy ese acuerdo político? Quí lo sa.